¡Hola! Un saludo muy especial a todos. Hoy quiero invitarlos a que dibujemos juntos este lindo pajarito real. ¿Cómo lo hacemos? Podemos usar como base la circunferencia. Una más pequeña para la cabecita y otra más grande para su cuerpo. Vamos delineando su pico y sus patas y lo hacemos apoyado sobre un tronco. Vamos dándole forma a sus patitas de tal forma que quede bien apoyado. Para el ojo hemos dibujado también una muy pequeña circunferencia y un triangulito para el pico. Luego le dimos forma a todo su cuerpo, la forma adecuada según la posición que tiene este pajarito. Aplicamos una base muy clara con el lápiz, un tono gris clarito y sobre ese tono vamos aplicando otros tonos más oscuros, logrando así una buena representación de su plumaje. Recuerden que las texturas son un ejercicio muy importante para que con ello logremos darle forma a las figuras, en este caso al plumaje de este pajarito. Es muy importante que practiquemos texturas con lápiz 6B, con lápiz 3B, con todos los lápices blandos y duros para que vamos tomando de esas texturas que practicamos formas o ideas que sirven mucho para representar elementos o partes de los dibujos o de las figuras que dibujemos. Vamos definiendo bien sus patas y aplicamos tonos que indiquen el volumen de estas patitas. Recuerden que no tenemos que ceñirnos a lo que vemos, mejor dicho es muy bueno hacer uso de nuestra creatividad. Vamos a darle volumen a este tronco y lo que hacemos es sombrear en los extremos, en las dos líneas externas y dejamos en blanco la parte central del tronco y así se verá con volumen. Ahora vamos a dibujarle su colita, bueno esta no es la forma porque el pajarito está un poco de semi perfil entonces la colita debe tener una dirección diferente, vamos a borrar esta y la hacemos de forma correcta. Bueno podemos ensayar varias formas, pero vamos a dejarla más bien hacia este lado que es la posición correcta que debe presentar la cola del pajarito. Por ejemplo, desde mi perfil entonces así debe verse. Bueno mis niños, quiero agradecerles por su compañía porque aprendemos juntos. Y a toda mi querida gente joven y mayor con quien puedo compartir este aprendizaje e invitarlos a que compartan y que se suscriban para que sigan recibiendo más ideas para aprender a dibujar y para que sigamos aprendiendo juntos. Un saludo muy especial a todos los niños de la escuela Pablo VI de Copacabana y también a los niños de la Jesús María Correa del Alvarado en Copacabana. Un abrazo.